Noviembre del año pasado, la comparación arroja una baja importante en los homicidios y en las rapiñas entre un año y otro. Los homicidios fueron 21 en noviembre de este año, mientras habían sido 34 en noviembre de 2019. Las rapiñas habían sido 2.457 en 2019, bajaron a 2.189 en noviembre de este año. La baja en los homicidios representa un 38%, en las rapiñas representa un 11%. Para hablar de estos temas que son polémicos, el gobierno lo adjudica a su acción, el Frente Amplio lo ha adjudicado a la pandemia. Tenemos en el estudio a Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Bienvenido, Maciel. ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo, Valeria, Nicolás. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Buen día. ¿Qué lectura hace de los datos que fueron divulgados? Bueno, lo primero que tenemos que alegrarnos es que luego de 15 años en que no bajaban los delitos, bajaron los delitos. Creo que eso es una buena noticia para todos los uruguayos. Pero no solamente bajaron los delitos, sino que hay 3 quiebres importantes que hay que destacar. El primero, la curva o la tendencia. Porque tú mencionabas ahí en noviembre, pero seguimos los 9 meses de la gestión de este nuevo gobierno en forma sostenida, en forma continuada, han venido bajando los delitos. Cuando la curva era siempre ascendente, ahora empezaron a descender los delitos. En segundo lugar, el tema de la impunidad, que era algo que criticamos mucho cuando nos tocaba hacer oposición. Y como ustedes ven en Telemundo 12, permanentemente estamos, la policía está agarrando delincuentes, la justicia está formalizando y la fiscalía está formalizando a asesinos. Entonces, por ahí es una señal muy clara para la delincuencia. ¿Hay porcentaje de delitos aclarados? Lo vamos a presentar cuando cerremos el año. Cuando cerremos el año, seguramente, primeros días de enero. ¿Pero entienden que hay una diferencia en el porcentaje ese, por los datos que tienen hasta ahora, en relación a cómo venía de lo que ha pasado? Seguramente sí. Lo que estamos viendo sí, pero no lo vamos a adelantar todavía. Pero hemos mejorado mucho en eso y es el esfuerzo que está haciendo la policía. ¿Se han hecho más operativos también? Bueno, es un conjunto de medidas. Y ahí queríamos destacar el tercer quiebre que es importante, que es el de la resignación. Nosotros quebramos con esa resignación que a veces tenemos los uruguayos del no se puede. Y estamos demostrando, el Ministerio Interior, conducido por el Ministro Larrañaga, está demostrando que se puede mejorar la seguridad. Es una obsesión de todos los que estamos en el Ministerio Interior, mejorarle la vida de los uruguayos, recuperar la seguridad perdida y combatir eficazmente la delincuencia. ¿No tienen dudas sobre el efecto que puede tener la pandemia en relación a eso? Hace un par de días conversábamos en la radio con Nicolás Strachemberg y Carlos Díaz, un economista y un criminólogo, que habían realizado un artículo sobre justamente pandemia y crimen, analizando lo que había pasado en otras partes del mundo. Y lo que ellos sostenían, en base a la evidencia que habían recolectado, es que no es que hayan bajado los delitos que en algunos países sí, sino que los datos todavía eran como inconsistentes para poder determinar esa relación que se estaba dando entre pandemia y crimen, ¿no? O sea, que todavía no se podía sacar como ninguna conclusión. Se ha planteado el tema de la pandemia. Es decir, hay una realidad. En el mundo entero venían bajando en la última década los delitos. En el único lugar donde no bajaban era en Uruguay. Por una mala gestión, que era lo que criticamos al gobierno anterior. Pero no quiero hablar del gobierno anterior, vamos a hablar del actual gobierno. En el tema de la pandemia, el único trabajo hasta ahora que se ha adelantado una publicación tiene que ver con el de economista Nicolás Munyo, que hizo un adelanto el otro día en el diario El País, donde él señalaba, y nosotros coincidimos, que sí hubo un parate del Uruguay, donde aclaremos, acá no hubo cuarentena obligatoria como hubo en otros países, y no hubo toque de queda. Se apeló a la libertad responsable. Y ese parate fue realmente, cuando se decreta la emergencia sanitaria, 13 de marzo al 14 de abril, a Semana de Turismo, Semana Santa. Después el país empezó a retomar las actividades, y hace unos cuantos meses que estamos a pleno. Y ahora estamos con este problema de la pandemia, que nos está afectando tanto con estos aumentos de casos de COVID. Pero el país hoy está a pleno. Y sin embargo, los delitos bajaron en aquel momento, donde la gente realmente se guardó, por llamarlo de alguna manera muy simplista, y con el país, con gran movilidad, siguieron bajando los delitos. ¿Qué ha pasado en el mundo? Han pasado las dos cosas. Hay muchos lugares donde bajaron con pandemia, hay muchos lugares donde subieron, no hay que ir muy lejos. En Brasil, acá al lado, con tremenda pandemia, 7, algo el aumento de los homicidios. Provincia de Buenos Aires aumentaron los delitos. Lo dicen las autoridades de la provincia de Buenos Aires. En Chile, que hubo toque de queda, aumentaron los delitos. En España, aumentaron los robos. En los Estados Unidos, en general, en los Estados Unidos, aumentaron los delitos. Ni que hablar de Nueva York. Nueva York era la joyita que nosotros incluso la poníamos en su momento como el ejemplo. Bueno, aumentaron los crímenes, aumentaron los homicidios. Hay como muchas teorías criminológicas de las cuales explicarlo. Por un lado, si uno lo piensa desde el punto de vista racional, si hay más confinamiento, hay más gente en la calle. Por ejemplo, ir a robar una casa es mucho menos oportuno. Es mucho oportuno, pero por otro lado, por la teoría más de la atención, hay determinados delitos que podrían aumentar. Caso de homicidio, caso de violencia doméstica. Nosotros lo que queremos es que bajaron los delitos, porque ahora hay conducción política, hay buena gestión, hay la voluntad de bajar los delitos, que eso se expresa en... Antes no había la voluntad. Un despliegue policial. Estamos hablando de cómo funciona ahora. Y los resultados están en la lista. Pero dice, hay voluntad. Acá mandan los resultados. Es como en el fútbol. Es decir, uno está a resultados. Y estamos a resultados, como lo planteó el presidente, ¿cuál es la primera acción de gobierno del presidente de la República cuando asume el cargo? El día lunes 2, ¿reunir a quién? A todos los jefes de policía, al ministro de Larrañaga y a todos los que acompañamos y apoyamos la gestión del ministro de Larrañaga. Para decirnos qué. Bueno, que se va a respaldar a la policía, a la buena policía que actúe correctamente. En segundo lugar, que hay que dar la cara, que hay que estar en el territorio y que hay que obtener resultados. Estamos a resultados. Y los resultados son los números. ¿Quiénes son los primeros que vieron el cambio? Los delincuentes. ¿Por qué vieron los resultados? ¿Cuáles son esos cambios, en concreto? Los delincuentes vieron los resultados por cuanto hoy tenemos 1.350 presos más, 5 presos más por día. Eso habla de efectividad policial. ¿Cuáles son los cambios? Descentralización del pago, que está dando mucho más efectividad al combate a la delincuencia. ¿Qué quiere decir? El pago antes estaba centralizado en el centro de comando unificado y hoy las jefaturas de policía del país, el jefe de policía, dispone de la utilización del pago. Pero eso se suma. Mayor patrullaje que lo ha visto la ciudadanía en la calle. Hasta con caballos hemos salido a recorrer. Eso le iba a decir porque en 18 de julio apareció un video de caballos y mucha gente del frente criticaba. Decía en qué país estamos que salen caballos. Como una cantidad de países que utilizan la policía montada, ni que hablar de Canadá, en Nueva York se utiliza la policía de caballo. Siempre se utilizó en nuestro país y teníamos lo que antes llamaban los coraceros que hoy está integrando la Guardia Republicana. Pero no para ahí. La lucha constante con el gran flagelo, aparte, o pandemia, aparte del COVID, es el narcotráfico y es la droga. Y eso es lo que estimula el delito. Y ahí hemos hecho un combate frontal y como dice el Ministro Larrañaga, ni un minuto de trégua a la delincuencia. ¿Cómo combatimos la droga? No, pero me interesa ir al punteo concreto. Una fue descentralizar el pago, que cada jefe de policía pueda disponer del recurso del pago. Exactamente. Despliegue policial, más patrullaje. Tercer lugar, crear las brigadas de droga en Montevideo y Canelones. Montevideo y Canelones, a diferencia de todo el resto del país que tenían brigada de droga, no tenían brigada de droga. ¿Qué ha permitido eso en ese combate frontal al narcotráfico? Más cantidad de allanamientos. Pasamos a tener en nuestros nueve meses 2.500 y algo de allanamientos. Eso significan 900 órdenes de allanamiento más que en el mismo periodo del año pasado. Cierres de boca de pasta base o venta de droga en general. 800 intervenciones de cierre de bocas de pasta base. Eso es un 58% más de cierre que el año anterior. Coordinación con la fiscalía. Es esencial trabajar codo a codo con los señores fiscales para lograr esa comunidad de funcionamiento y tener la efectividad policial. Antes no se coordinaba con los fiscales, no puedo creer eso, digamos. Yo te estoy diciendo, pero los resultados están a la vista. Volvamos a los números. No, pero yo quiero determinar cuáles son los cambios que permiten esos resultados. Esto que estamos señalando, transparencia en la información. Mesa a mes estamos dando los números, sean los que sean. Hasta ahora son favorables. ¿Estamos conformes con los números? ¿Estamos conformes con estos resultados? Y la respuesta tiene que decir que no. ¿Por qué? Porque queremos mejorar más. Porque hay que profundizar más. Eso dijo el senador Manini, como dijo, bueno, no festejemos esto, que siguen siendo altísimos los delitos. Siguen siendo altos, pero 50 homicidios menos son 50 uruguayos menos asesinados en el mismo periodo de tiempo. 2.000 rapiñas menos significan 2.000 uruguayos menos rapiñados por la delincuencia. 20.000 hurtos menos es significativo. Y hay una constante que ha venido bajando en todos estos meses. Ahora, ¿hubo un cambio de metodología en las cifras del Ministerio del Interior? Porque ahí hay algún señalamiento del senador y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Es realmente insólito esa pregunta. Es como cuando cambiaron un gobierno uno cuestionara al Instituto Nacional de Estadística cómo lleva los datos. Bueno, usted estaba en Fundapro y justamente cuestionaba las cifras que se llevan desde el Ministerio del Interior. No, si lees todos los informes de Fundapro, mirá que tenemos años en Fundapro, no hay un solo cuestionamiento a las cifras. El cuestionamiento era a que no se daban las cifras y a que no se bajaban los delitos, que son cosas diferentes. ¿En algún momento llegaron a tener diferencias por las cifras? De todos modos, habrá lo que... Siempre eran menores las nuestras. Esa era la diferencia. Que las nuestras siempre eran menores. Nunca nuestros datos, porque cuando recogés las cifras por la prensa, nunca sale publicado todos los homicidios. O te salteás alguno o alguna paredes ha repetido. Entonces hay que ser muy minuciosos en cuanto a eso. Acá lo que decía Carrera es que le había dado en el último mes 29 y al observatorio le había dado 21. Un observatorio que está dirigido por don Ángel, que es el mismo director que tenía... Don Ángel ingresó en el 2000, pasó con el gobierno de Mujica, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora está con el gobierno del doctor Lacalle. Tres periodos de gobierno, 11 años, con la misma metodología, el mismo equipo, el mismo funcionamiento. No se ha cambiado absolutamente nada, salvo un aspecto se cambió, que hay que reconocerlo. Ahora damos los datos. Como ellos estaban acostumbrados a la opacidad, ahora se alarman de la transparencia. Pero se daban los datos del ministerio pasado. De hecho, era... Sí, dos veces al año, una demora eterna, ¿no? Es decir, uno de los reclamos que hacíamos era, bueno, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuál es el motivo por el cual no dar los datos? Bueno, daban mal los datos, ¿no? Entonces se demoraban dar los datos. Hay que ser transparente en la información y a eso apuntamos. Ahora, ¿hay una cifra alta, más allá de, como usted decía, bajaron los homicidios, pero la cifra sigue siendo alta y sigue siendo preocupante? ¿Cómo ustedes interpretan esto, digamos? ¿A qué se debe? Porque se ha hablado mucho de los ajustes de cuenta e incluso he escuchado a miembros del actual gobierno reconocer de que, bueno, algo que tanto criticaban, que era el término ajuste de cuenta, bueno, en realidad se puede estar dando eso debido al narcotráfico. Nosotros no distinguimos homicidios de clase A y clase B. Es un uruguayo que lo mataron. ¿Que hay más enfrentamientos entre gente que tiene antecedentes penales? Eso es cierto. Ya pasaba antes que estaba cerca del 50%. Yo ahora no tengo el número exacto, pero creemos, vamos a esperar que esté en los números finales cuando cierre el año, que tal vez esté por encima del 50%. Es decir, hay un número elevado de gente con antecedentes penales que se cobra la vida de otra persona y estas circunstancias se están dando. Es un hecho de la realidad. Pero el tema ajuste de cuenta, es decir, no estamos para dar justificaciones ni dar explicaciones, sino para, vuelvo al principio, obtener resultados. Y esos resultados tienen que estar en la gestión y en exponer los resultados. Maciel, esa mayor presencia de la policía en la calle ha derivado también en algunas críticas respecto, algunas son críticas concretas, otras se expresa el temor a que la policía un poco se exceda en sus procedimientos, avasalle los derechos de los ciudadanos, o use una violencia excesiva. Hubo algunos casos que no se pudieron probar, otros que sí, hubo algunos que el ministerio se disculpó. Recuerdo, por ejemplo, aquel en que se le mató un perro a una persona que vivía en la calle. Fue sumariado el policía, en ese caso. Bueno, por eso mismo digo. Entonces hubo algunas denuncias no probadas, otras que sí. Hubo también, se viralizó hace poco una persona que atacaba a un policía con un machete y el policía le disparó, se cuestionó si podía haberle disparado a una zona menos vital. Es decir, ha habido algunos cuestionamientos. ¿El ministerio está trabajando sobre este tema para que esta mayor presencia no derive en problemas con los ciudadanos comunes, con la gente de bien que trabaja, con los uruguayos? El ministro Larrañega ha dispuesto hace tiempo la reinstrucción policial y los mandos policiales que hoy están presentes, y ese es otro cambio fundamental. Los jefes de policía, el director de la Policía Nacional, los subdirectores de la Policía Nacional, están presentes en los operativos. ¿Lo vieron ustedes con la toma de rehenes de esta señora que fue rehén la vez pasada en una joyería, como el director de la Policía Nacional estaba acompañando ahí a los equipos que estuvieron negociando? Antes no lo estaban presentes. Volvemos al comienzo. Las imágenes son claras, ¿no? Repasen el archivo y van a encontrar a ver cómo eran los operativos anteriores y cómo son los nuestros. Es decir, lo que buscamos es, vuelvo al comienzo, mejorarle la vida a los uruguayos, que nos va en eso todos. Si fracasamos nosotros, es un fracaso que nos afecta absolutamente a todos. Pero volviendo a lo que decía Leonardo, hay por un lado una restricción de la policía, hay cambios en la Escuela Nacional de Policía a los efectos de profesionalizar más a los cadetes y a los funcionarios que van a egresar, y creemos que ese es el camino correcto y que estamos en el rumbo. Bueno, cambios en los planes, cambios en la mecánica. Por ejemplo, el examen psicológico que antes se hacía al final de la prueba, ahora se hace al comienzo. Parecía bastante insólito preparar a una persona para egresar como policía y, para que me entienda la gente, bocharlo al final, con el examen psicológico al final, después que lo habías preparado, que sabía las claves policiales, que sabía el manejo de armas, que sabía defensa personal. Y entonces le decíamos, bueno, ahora no va a ser más policía. Y sale con un conocimiento que a veces, tal vez, podría volcarse para el lado de la delincuencia. Entonces, esos cambios son sustantivos y son sustanciales. ¿Y cuántas denuncias de abuso policial han tenido? Las que se han hecho públicas y que ha investigado la fiscalía y así han terminado, ¿no? El tema del maravarista, ya sabemos en qué terminó. El del funcionario municipal, sabemos en qué terminó. El caso que mencionaba Leonardo de esta persona que atacó con un machete al policía, está en la órbita de fiscalía para que resuelva. El caso de la Plaza Sereni, donde comparecimos ante la comisión... ¿No le pareció en ese caso que el policía lo pudo haber resuelto con un disparo a una pierna? En fin, una cosa menos peligrosa. Acá tendría que venir un policía, yo soy abogado, a explicarte las circunstancias. Yo te cuento lo que me han explicado a mí. Primero, hay que estar en ese momento. Segundo, el policía estaba prácticamente con su espalda contra el ómnibus. Te vienen con un machete encima. El otro policía, el que está en el otro costado, tú habrás visto cuando la persona le tira el machete que corre la cara porque casi le pega la cara. Son circunstancias excepcionales y ahí hay que valorar que el policía es un trabajador, que es un funcionario público que parecería que es igual a todos pero es diferente a todos. Porque está trabajando las 24 horas, porque está exponiendo la vida por todos nosotros para defender al prójimo que somos nosotros y en esas circunstancias excepcionales está entrenado para actuar y para tratar de evitar el mayor daño posible. Pensando en el tema de las garantías y algunos de los cuestionamientos que han surgido a algunos operativos, varios de los cuales han terminado como usted dijo, ¿qué indicación tienen los policías respecto a cuando los ciudadanos que son testigos de un operativo graban con sus celulares? No hay ningún inconveniente en grabar, no está prohibido en la filmación. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, el Ministerio acaba de comprar más las que se llaman body cams que son cámaras personales. Esas son cámaras que tiene la policía. A los efectos de darle garantía no solamente al ciudadano sino también su mecanismo de protección del policía. A veces se ve, no solo aquí, se ve en otros países, que el policía cuando se ve que está siendo grabado trata de interrumpir ese proceso. ¿Hay alguna indicación de que se sepa que el policía que de repente se ve sorprendido por una grabación intenta interrumpirla? No hay absolutamente ninguna indicación. Simplemente no... Pero en ese caso que sería sancionado el policía se interrumpe la grabación de un testigo que no está interviniendo en el procedimiento que simplemente está grabando desde lejos lo que está pasando. La policía está para garantizar los derechos y las libertades de todos, no para interrumpir los derechos y las libertades de todos y ampararse a la ley y a la Constitución. Todo lo que esté fuera de la ley y la Constitución no es admitido. Por eso, los policías deberían saber hoy que si interrumpen a un ciudadano que está grabando un procedimiento van a ser sancionados. La policía sabe exactamente lo que tiene que hacer. No, porque a veces ocurre, ¿no? Puede ser, pero son casos excepcionales. En la mayoría de los casos vemos infinidad de filmaciones. No, no, pero por eso es interesante que la autoridad del Ministerio cede ese mensaje. Como elementos de prueba. Sí, sí, claro. Marcel, se postergó la interpelación que había propuesto el Frente Amplio al Ministro Jorge Larrañaga porque piensa que se llegó a esta instancia. Se dijo que es por un tema del COVID, del coronavirus, pero en definitiva esta suspensión llega después que se mostró por parte del Ministerio del Interior ese video de lo que fue Plaza Sereni y que había sido denunciado como un abuso por parte de algunos dirigentes del Frente Amplio. ¿Tiene que ver con esto? Valeria, nosotros nos vamos a especular. Hay que preguntarle a la oposición, hay que preguntarle a los que iban a interpelar. Yo no tengo por qué interpretar por qué dejan o no dejan de interpelar. Lo que sí puedo señalar es que hemos comparecido dos veces en la Comisión de Seguridad y Convivencia. Uno para explicar lo de la Plaza Sereni, otro para explicar las condiciones en que recibimos las cárceles, que son realmente inhumanas, y plantear el plan dignidad que elaboró el Ministro Larrañaga con sus técnicos a los efectos de dignificar la situación carcelaria y poder rehabilitar a las personas privadas de libertad. La interpelación está dentro de la Constitución, es un mecanismo legítimo y el Ministerio está con tranquilidad y conciencia y de las acciones que ha ido tomando para presentarse si nos llaman sin ningún inconveniente. ¿Le sorprendió eso, esa suspensión? No es un tema de sorprenderse o no sorprenderse, es un tema de definición política de la oposición. ¿Cómo marcha el gobierno ha planteado el interés o no el interés, la voluntad de mejorar la situación de las cárceles? Algunas cosas habían empezado a hacerse, pero como usted mismo dijo, se están atrapando más delincuentes, se está creciendo la cifra de gente que va a presa en las mismas cárceles, que ya tenían un problema. Es decir, ¿cómo se está manejando esa ecuación que es tan complicada porque necesitamos que la gente que salga de la cárcel salga rehabilitada para que el delito no se retroalimente? Totalmente de acuerdo. La rehabilitación es la clave en la medida que tenemos que 6,5 de cada 10 personas privadas de libertad que retoman la libertad reinciden. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Más allá del narcotráfico, tenemos un problema de drogas dentro de la cárcel. Entonces, ahí estamos apelando al doctor Henry Cohen con un programa que tiene que ver con drogadicción y con problemas mentales también dentro de las cárceles. Estamos apoyando e insistiendo en el tema del trabajo dentro de la cárcel, que la cárcel sea autosuficiente, plantando papas. ¿Aumentó el trabajo en las cárceles? Está aumentando el trabajo en las cárceles. Estamos recuperando módulos que estaban en malas condiciones. en el presupuesto nacional está la previsión de la construcción o sacar cárceles de dentro de ciudades y sacarlas de la ciudad y una cárcel de máxima seguridad que realmente necesitamos para que esos reclusos que realmente son muy peligrosos, principalmente vinculados al narcotráfico. Pero esas cárceles nuevas no están todavía, digamos. No, por supuesto. Pero por ahora venimos tomando las medidas, recuperando plazas en la nueva cárcel que se construyó por participación público-privada donde había un porcentaje importante de vandalización de esa cárcel. Entonces, en la medida que podamos recuperar esas plazas da más lugar de alojamiento para los reclusos. Es una preocupación constante el Ministro Larrañaga esta temática y por eso el Plan Dignidad que apunta a eso. No solamente a la recuperación edilicia, sino como dice el Ministro Larrañaga a la rehabilitación y la rehabilitación en serio. Una de las situaciones insólitas que se ha dado, la cárcel más nueva en realidad ya tiene problemas edilicios. Es realmente totalmente desmoralizante. Ahí te hablo a título personal o que parezca mentira. Hay un problema de concepción edilicia. Esa cárcel se construyó con parámetros que es por lo que fue licitada de baja seguridad. Y yo te diría que una cárcel que incumple lo que es la tendencia mundial. Es decir, no se hacen cárceles para 2.000 reclusos, prácticamente 2.000 reclusos. La tendencia son cárceles chicas dominables de 300, 400 reclusos. Hacer una megacárcel de 2.000 reclusos va en contra de las reglas Mandela incluso. Mencionó que había 3 cárceles que iban a salir de centros urbanos afuera de las ciudades. ¿Cuáles son? Tacuarembó es una. Tacuarembó es una. Ahora me olvidé, disculpame. Tacuarembó 33 y creo que Artigas. ¿La definición se da por las condiciones en las que están o porque se entiende que deberían estar fuera del centro rural? No, porque tiene que estar fuera de la ciudad y por las condiciones en las que están. Son las dos circunstancias. Y la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Ese es el camino. ¿Hay dinero para eso? Porque también se cuestionaba desde el Frente Amplio que se da esta solución, este plan del Ministerio Interior pero que no tiene cómo financiarlo. Se nos ha cuestionado todo indudablemente y se nos va a seguir cuestionando. Pero como dijimos, estamos a resultados. Están las previsiones en el presupuesto nacional. Una de las posibilidades es vender inmuebles que tenga ociosos el Ministerio Interior. El Ministerio Interior tiene cerca de 1.200 inmuebles. No quiere decir que estén todos inutilizados porque están las jefaturas, están los destacamentos policiales. Dicho sea de paso, reabrimos dentro de los cambios 40 establecimientos policiales entre destacamentos y seccionales en el interior del país que estaban cerrados, que eran taperas, como ha dicho el Ministro Larrañaga. Entonces, vender establecimientos de forma tarde a hacernos con los recursos financieros para la construcción de estas cárceles. Cuando se mostró en el Parlamento el video este de las cárceles que llevaron, donde mostraban la situación actual, el Ministro del Interior, ex Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se quejó diciendo, bueno, pero muestran solo lo negativo y no muestran todo lo que hicimos en materia de infraestructura carcelaria. ¿Eso no le parece injusto no reconocer algo de lo que se hizo del gobierno anterior? Lo que se mostró es la realidad. Hay cosas que se han hecho bien, hay inversiones en tecnología que están bien, el pado está bien, nosotros hemos cambiado el diseño del pado, en ese sentido que depende ahora de las jefaturas y eso da un mejor resultado, pero la idea del pado es buena. ¿Cuál es la lógica del cambio? Cuando el pado fue muy defendido por la gestión anterior y se hablaba de los hot points, se estudiaba cuáles eran los puntos calientes donde se cometían más delitos y se determinaba que allí se daba la circulación del pado, la descentralización y que eso ya pase a depender de cada región o de cada... Implica aportar al pado aparte de los puntos calientes la experiencia, la expertise policial, en este caso del jefe policial de Montevideo, si fuera Montevideo o de Canelones, que está sabiendo el movimiento del delito, que está teniendo los reportes diarios de ese corrimiento permanente. El delito no se queda fijo. Entonces, sumarle la experiencia del policía en la calle a los puntos calientes es lo que logra mejores resultados. En cambio de tema, pero vuelvo al tema de la formación policial. Recuerdo una entrevista que le hice a José Adán Olivera que había sido jefe de policía de Cerro Largo, había sido sacado del cargo por el gobierno anterior, aunque lo había hecho muchos años con el gobierno anterior y este gobierno lo volvió a poner como jefe de policía de Cerro Largo. Y me decía una cosa, que él veía un problema que era los sueldos en la policía habían aumentado mucho, no habían aumentado igual en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en otros lugares que son bocas de salida para mucha gente que no consigue trabajo en el interior, sobre todo. Entonces decía, bueno, mucha gente entra a la policía porque hay un buen sueldo, pero no son policías vocacionales, no tienen vocación, salen de la escuela de policía sin ganas de ser policías, no tienen esa cosa muy especial que hay que tener para ser policía y uno los ve, me decía, en la calle con los celulares, comprando bizcochos, no sirven para la policía. ¿Se hizo algo con eso? Es un jefe de policía del elenco actual. ¿Qué decía eso? Indudablemente que uno no puede tener este, y esto no es un insulto porque todos somos civiles, civiles vestidos de policía, necesitamos policías formados y esa capacitación la da la Escuela Nacional de Policía, la Dirección de Educación Policial y esa formación hoy está a cargo del Inspector General Curbelo, que es el que está llevando adelante estas transformaciones, creemos que de buena forma ahora egresa la primera tanda de cadetes donde no vamos a poder hacer ceremonia de egreso por el tema del COVID, la vamos a postergar y que va justamente en la capacitación y la profesionalización. ¿Se apretó el filtro vocacional? Mucha gente entra por vocación, se suele hablar de que el Instituto Policial es la familia policial y es así, cuando estás adentro te das cuenta que hay padres, hay hijos, hay tíos, hay nietos, las vinculaciones familiares es por vocación en gran medida y eso es bueno, eso es bueno porque hay una tradición, eso es bueno porque se comparte conocimiento, eso es bueno porque en muchos casos tenemos parejas de policías también, a veces son matrimonios, a veces están en concubinato o en otro tipo de relación, bueno, pero se da esa vinculación a familiar dentro de la policía por vocación. Yo creo que el tema de entrar a la policía en forma residual ha quedado un poco en el pasado en la medida que mejoraron los salarios y eso también es una buena medida que se ha ido implementando en los últimos años. ¿Cómo es su relación con el Ministro Larrañaga? Excelente, trabajamos en equipo que eso es lo más importante, no solamente con el Ministro Larrañaga que confía en todos los que lo acompañamos, sino con el director de Calabria, con el director de la Policía Nacional, no puede funcionar un ministerio en particular como el Ministerio Interior si no funciona en equipo. ¿Cómo es la situación hoy por hoy en el tema cárceles debido a los casos registrados de coronavirus? Ayer se informaba 22 reclusos contagiados en la unidad de Punta de Rieles y hay más de 170 para ser hisopados. Ustedes acaban de pasar el video donde veían las declaraciones de Santiago González que es el director de Convivencia y Seguridad dando las explicaciones. Es decir, estaban los protocolos preparados, se activaron esos protocolos en coordinación siempre con Sanidad Policial, con ASI, con el Ministerio de Salud Pública tratando de, bueno, zanjar esta problemática que nos preocupa muchísimo, igual que la delincuencia nos preocupa, igual que el narcotráfico nos preocupa, nos preocupa el tema del COVID a todos los uruguayos donde tenemos que cuidarnos cada vez más. ¿Se teme un contagio masivo a nivel de cárceles? Es que no se puede prever esa situación. Hacemos todo lo posible para que eso no ocurra. El aislamiento, los hisopados, Hay una medida que es el distanciamiento social que en cárceles es difícil de cumplir, ¿no? Se hace más difícil, pero hasta ahora llevamos nueve meses que veníamos invictos y ahora lamentablemente apareció un caso en una de las cárceles que es en el Concar o en Santiago Vázquez y estos 23 otros, 22 casos, perdón, en la cárcel de la participación público-privada. Guillermo Maciel, su secretario del Ministerio del Interior, muchas gracias por su entrevista. Leonardo, muchas gracias a ti. Valeria, Nicolás, un gusto. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa.